En el video de hoy vamos a hacerle reseña a los últimos iluminadores oversize que sacó al mercado Xavi. Ellos sacaron al mercado 1, 2, 3, 4, 5 diseños súper preciosos, todos están muy bonitos y todos estos diseños vienen en 3 tonalidades. Vienen en Warmogol, Precious Coral y Pearl White. Yo escogí Precious Coral porque ya tengo un iluminador de Chanel que se me asemeja muchísimo a el Warmogol, entonces decidí pasarlo y el Pearl White también es un iluminador tirando más a blanco y la verdad es que esos iluminadores no son mis favoritos, entonces por eso decidí escoger el Precious Coral. De referencia quiero mostrarles dos que yo tengo acá. Tengo uno que es la flor de Camellia, este yo le hice una reseña ya hace tiempo. Este es una tonalidad completamente diferente a los tres colores que yo veo ahí y uno de esos diseños que ellos muestran ahí es este y la verdad es que es muy muy lindo. Y este es uno de mis iluminadores favoritos, me encanta, es muy precioso. Y tengo uno que es Oversize, que es el que les voy a mostrar acá, que es este gigantesco que está aquí, que es más o menos la temática que ellos sacaron para esta temporada también, que es uno bastante grande, Oversize, como este. Este también me encanta, es muy lindo. Los dos son de mis favoritos porque son iluminadores no tan exagerados. Claramente este es un poquito más potente, pero nada muy guau, me gusta porque este me deja como un terminado de piel mojadita, así súper lindo, entonces por eso me gusta mucho este y este también. Todo esto lo compré a través de la página de Chanel y me gustó mucho que venía con esta bolsita. Me dieron la opción de escoger caja o escoger esta bolsa y realmente me gustó mucho la idea de la bolsita, a pesar de que es blanca y todo, pues hay que tener mucho cuidado, pero me gusta porque a veces cuando me maquillo en otro lugar o lo que sea, pues simplemente me entregan estas, me puedo poner mi maquillaje ahí y eso me encanta. Me dieron muestras del desmaquillaje de Chanel, que es bastante bueno, yo ya lo he probado, y de esta cremita es un serum, entonces tengo estas dos muestras acá. Una bolsita para guardar nuestro hola. Yo el que escogí fue el de la presentación de León, me pareció muy bonito y también me pareció diferente. Estuvo entre ese o entre las Perlas o las Sissi de Chanel, así, pero decidí escoger este, creo que... Bueno, cajita grande y así viene el compacto, viene el producto, viene con su cosito acá y este es... Le bajé un poco la luz para que pudieran ver mejor y, wow, qué diseño tan precioso, me preocupa un poco el color porque siento que está bastante coral, literal, parece un blush, pero pues bueno, hay que probar primero y vamos a ver. Bastante grande y sí, es igual de grande a este y quiero ver cuánta cantidad de producto viene acá. Vienen acá 14 gramos y en este 16 y la verdad es que sí, este se siente muchísimo más pesado que este. Y creo que en precios, creo que este está más costoso que el de acá, entonces, wow. Bueno, voy a empezar a aplicarme esto que la verdad no sé qué tanto me daría a gustar ya, porque ya... No sé, no sé, no sé. Otra pasadita porque la verdad... Ya, comience ya. Creo que ya puede ver más el glow. La verdad, muy, muy, muy sutil hongo. Demasiado, diría yo, porque sí lo estoy diciendo bastante duro y ya que le hago súper duro, como que sí me da luminosidad, pero nada, muy, 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 muy increíble. Se me acaba de ocurrir que me voy a poner el iluminador más o menos por acá para ver qué tal es esta situación, porque de pronto acá arriba... Bueno, ya puedo notar. Esto es como si fuera una sombra como con un shimmer súper, súper, súper finito y puedo llegar a ver cómo tiene bastante color coral. Entonces, es bastante coralón, sí o sí, y tiene unos pequeños destellos en glitter bastante sútilos. Va a poner un montón. Vamos a exagerar este producto porque quiero ver a lo largo del día cómo se me da. Vamos a hablar de los diseños que venían en esta colección. Entonces, venían... Quiero hablarles de ellos un poquito por si están interesados. Entonces, tenemos la florecita, tenemos como unas cadenas, como unas cadenas collares y una sisi pequeña en el medio. Este, el sisi, este que está acá, me gustó mucho esta, estuve pensando si esa o la otra. Unas estrellitas que la verdad, esas no me parecieron tan bonitas. Y el león, que me pareció algo diferente. Entonces, díganme ustedes qué tonalidad hubieran escogido y qué diseño también hubieran escogido. Yo no sé qué opinar de este producto porque la verdad creo que necesito darle más tiempo. Ahorita son primeras impresiones y realmente no lo sé. Voy a hacerle swatch a estos otros que tengo acá para que ustedes puedan ver más o menos la temática de la situación. Para que más o menos se den una idea. Primero me puse el nuevo. Es el nuevo. Este es el oversize, el grande de la colección del año pasado. Y este es de la flor de camellia más pequeñito. Este es un iluminador que me fascina, me encanta. Este también me fascina y este. No sé si por alguna razón el blush que me puse hoy es bastante coral. Entonces, como que no pude notar mucho la diferencia. Aunque está lindo. Pero díganme ustedes si ustedes pagarían el precio de este producto. Que la verdad sí es bastante cariñosito, bastante grande y no sé. Necesito probármelo más veces. Necesito darle otra oportunidad con tal vez con otro look de make-up. Y así decir si realmente me gustó o no. Porque me pasó que con este, que es el grande también, no me gustó para nada cuando le hice la reseña. Pero a medida que pasaron los días y los estoy utilizando, se volvió uno de mis favoritos. Entonces, realmente necesito darle otra oportunidad. De pronto dos oportunidades más a este producto y ver si realmente vale la pena o no. En sí, si ustedes ya tienen estos dos iluminadores de los que les acabo de hablar. O otro iluminador más o menos similar a este. Yo creo que este no es necesario. Aparte, el precio es bastante elevadito por un iluminador. Al ser tan grande, puede que sea bastante duradero. O sea, que te dure forever. De verdad, por los años de los años. Aunque esto es recomendado solamente por 18 meses. Casi dos años nomás. Entonces, pues eso ya lo dejo azul libre al vertigo. Yo quería hacer este videíto. Realmente quería hacerles una reseña de Chanel. Para los que no saben, yo amo el maquillaje de Chanel. Y realmente no quería pasar esta reseña. Ya he pasado dos colecciones que realmente... Bueno, dos colecciones no. Una colección que realmente no hubo nada así muy interesante que me llamara la atención. En estos sí, sí o sí quería hacerles reseña. Porque me gustan los iluminadores de Chanel. Sé que son costosos, pero para mi gusto son bastante sutiles. Agregan ese brillito muy bonito en la piel. Que me gusta. Entonces, por eso me gusta comprarlos. Seguido a eso, he tratado de comprar los gifts de regalo de Chanel. Estuve todo el día en la página tratando de comprarlo. Y decía, come in soon, come in soon, come in soon. Y a la final no lo pude comprar. Es súper complicado comprar esos gift sets. Entonces, qué triste. La verdad, se me pone triste. Porque tenían, tenían mente comprarme dos. Pero pues bueno, si ya no se pudo, no se pudo. Y bueno, díganme ustedes qué opinan de este. Iluminador de estos iluminadores. ¿Se comprarían o no se comprarían uno? Déjenme aquí abajito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren ver? Si quieren, podemos hacernos otro maquillaje con este iluminador. Utilizando otros productos aquí en cámara con ustedes. Y bueno, si están interesados, déjenmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Un besito, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.